¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esto es Goal Play. Y en el video de hoy hablaremos de un jugador mediocampista que es norteamericano peruano y que despierta elogios en la liga de la primera división de Estados Unidos, más conocido como la MLS. Luego de los exitosos casos de Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño, la Federación Peruana de Fútbol ha comenzado a mirar con otros ojos a los futbolistas con doble nacionalidad. En esa línea, un nuevo nombre aparece en el horizonte. Un jugador peruano norteamericano llamado Eitan Blumen, futbolista de 18 años de edad y de 1 metro 80, que actualmente milita en el Orlando City Sub-23 de la Major League Soccer, más conocido como la MLS. Eitan se desempeña en la posición de mediocampista central y debido a sus buenas actuaciones, viene cumpliendo algunos entrenamientos con el primer equipo de los Leones, donde milita el portero nacional Pedro Galese. Eitan Blumen conoce a la perfección el Perú y su balompié, ya que jugó durante las temporadas 2018 y 2020 en Alianza Lima e inclusive era capitán de su categoría. También jugó la Copa Federación, sin embargo, todavía no ha tenido contacto alguno con personas de la Federación Peruana de Fútbol, ni él ni su entorno. Cabe mencionar que en el Orlando City hay un total de 5 peruanos, Pedro Galese, Ken Paul Guadalupe, Shadik Nevedo y Javier Carrillo, que es director técnico de la Sub-17. Y bueno amigos, ¿Qué opinan de Itan Blumen, de este mediocampista que tiene 18 años y que en el Orlando City le ven con mucha proyección? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y comparte el video y suscríbanse para más contenido así. Eso es todo, yo me despido, ¡Adiós! ¡Adiós!